Aparentemente Isla Makachev tendrá que pelar una vez más antes de una oportunidad por el título de la UFC, después de que supuestamente rechazó una pelea de reemplazo con poca antelación el sábado. Luego de que Rafael Dos Anjos perdiera a su oponente original para el UFC 272, Makachev, 22-1 en las MMA y 11-1 en la UFC, fue uno de los peleadores que ofreció sus servicios. El emergente contendiente de peso ligero acababa de ganar en el evento principal del UFC Vegas 49 sobre Bobby Green el pasado fin de semana, pero levantó la mano para pelear contra Dos Anjos en un combate que ha sido cancelado tres veces antes. Dos Anjos estaba totalmente involucrado en la situación, incluso se ofreció a subir el peso welter para aliviar la presión de Makachev por una gran reducción de peso. Sin embargo, el impulso murió allí porque poco después se confirmó que Renato Mikano pelearía contra Dos Anjos en el UFC 272. El excampeón de la UFC Dos Anjos y Makachev posteriormente se culparon mutuamente por no materializar el combate. El presidente de la UFC Dana White ofreció algo de claridad sobre lo que sucedió exactamente el miércoles y señaló con el dedo a Makachev y su equipo por no haber aceptado la pelea. Pensé que lo habíamos hecho, dijo White en una entrevista. Cuando me fui a la cama pensé que ya estaba hecho. Me desperté a la mañana siguiente y descubrí que Makachev lo rechazó. La mejor pelea que podríamos haber hecho era entre Rafael Dos Anjos contra Islam, pero Makachev rechaza la pelea y nuestra última opción fue Moicano. Aunque White no expresó abiertamente ningún enojo o frustración hacia Makachev, quien actualmente tiene una racha ganadora de 10 peleas y está en lo más alto de la fila para una oportunidad para el título de las 155 libras. Sin embargo, parece que el impulso de Makachev para una pelea de campeonato entre el ganador de Charles Oliveira contra Justin Getchy en el UFC 274 el 7 de mayo no se cumplirá. En cambio, White dijo que quiere ver a Makachev pelear contra Benil Darius, quien sufrió una grave lesión en la pierna que lo obligó a salir del UFC a Vegas 49, donde fue reemplazado por Green. Me encanta la pelea de Darius, dijo White. Dado que rechazó este combate, vamos a rehacer la pelea con Darius. Muero por ver ese combate y luego si supera a Darius, se pondrá muy interesante. Comenta qué opinas de la decisión del presidente de la UFC de Dina White con respecto a Isla Makachev. Benil Darius no será operado de su pierna. Darius, quien se rompió el peroné y se lesionó el tobillo, se vio obligado a retirarse de su pelea estelar en el UFC Vegas 49 contra Isla Makachev y lo reemplazó con poca anticipación Bobby Green, a quien Makachev noqueó en la primera ronda. Después de consultar con los médicos, Darius, 21-4-1 en las MMA y 15-4-1 en la UFC, recibió la buena noticia de que su tiempo de recuperación será más corto de lo que anticipó inicialmente. La fisioterapia viene para el tobillo, dijo Darius a ISPN. El tobillo en este momento se va a debilitar y va a volverse perezoso, y también ciertas formas en las que duermes y las cosas que hacen se volverán más estrictas, así que el tobillo bajo está bajo. La fisioterapia es realmente solo para mantener el tobillo saludable, y si el tobillo está saludable, debería poder estar al 100%, de 6 a 8 semanas es lo que dicen. Al principio estaban hablando de 4 meses solo para comenzar a entrenar nuevamente, entonces cuando escuché de 6 a 8 semanas, casi comencé a llorar. Makachev se estaba preparando para una oportunidad para el título en octubre, pero cuando Rafael dos años perdió a su oponente para el evento costelar del UFC 272 el sábado, Makachev se ofreció para intervenir y la promoción estaba totalmente de acuerdo. El presidente de la UFC, Isna White, tenía la impresión de que dos años versus Makachev era un trato hecho, pero reveló que Islam terminó rechazando la pelea. Como resultado, White ahora quiere volver a reservar a Makachev contra Darius para el deleite de Darius. Yo también quiero ver esta pelea, dijo Darius, así que me emocioné tanto, y gracias a Dios nos van a reprogramar. Me siento mal por Islam, estoy seguro de que no está muy contento, pero esta es la situación ideal para mí para volver a programar esta pelea. Me gustaría tener otras 10 semanas para este campamento si es posible, pero si es más corto, es más corto, aunque eso sería lo ideal. Junio o julio son buenas fechas. Colby Compton tiene más rencores que resolver después de que termine con más Vidal en el UFC 272. El dos veces contendiente al título de peso welter reveló el miércoles que el actual campeón Kamaru Usman es la menor de sus preocupaciones en este momento. En cambio, sus planes son ir tras otro excompañero de equipo del American Top Team para su próxima pelea. Me podría importar menos quién gana entre Kamaru Usman y Leon Edwards, dijo Compton durante el día de prensa del UFC 272. Solo estoy preocupado por mi negocio el sábado y manejar otra disputa personal con Dustin Poirier a continuación. Esa es la pelea que tiene que suceder. Ha hablado demasiado imprudente en los medios. La rivalidad entre Covington y Poirier comenzó mientras ambos entrenaban bajo el mismo techo en Florida, pero el desdén entre ellos se ha intensificado en los últimos meses. Covington criticó a Poirier después de una derrota por sumisión ante Charles Oliveira en el UFC 269 en diciembre del año pasado, diciendo que Poirier tenía una mentalidad de abandono y que nunca le gustó trabajar duro en el gimnasio. En respuesta, Poirier dijo que nunca pelaría contra Covington en el UFC donde las finanzas están en juego, pero señaló que si peleaban en la calle, ambos irían a la cárcel. Después de escuchar esos comentarios, Covington solo duplicó sus críticas a Poirier mientras continuaba llamando al excampeón interino de peso ligero de la UFC. Él dijo, no voy a pelear contra Colby en el octágono donde hay finanzas en juego, voy a pelear con él en las calles y ambos iremos a la cárcel, pero es gracioso, dijo Covington. Es muy irónico porque habla de ser un hombre de familia, un buen tipo, pero quiere pelear conmigo en las calles y potencialmente alejarse de su familia. Dustin Poirier tiene todas estas estipulaciones para pelear conmigo, pero yo solo tengo una estipulación. Mi única estipulación es dejar que el mundo mire y se divierta. Parte de la razón por la que Covington se separó del American Top Team se debió a la creciente volatilidad con Masvidal, lo que llevó a Dan Lambert a echar los ambos del gimnasio. A Masvidal se le permitió regresar, pero Covington dice que no tenía ningún deseo de regresar y está más que feliz que nunca con su decisión. Actualicé, tengo un mejor gimnasio en MMA Masters, dijo Covington. A Jorge se le olvida dejar de lado los hechos, a él también lo echaron. Nos echaron a los dos, pero solo hubo un tipo que volvió a rogar. Dan también me invitó a regresar, pero decidí que no. Solo estoy mejorando en cada pelea y lo ves cada vez que entro en el octágono. Estoy agradecido de que esta separación haya ocurrido con mi antiguo gimnasio y ahora tengo a los mejores entrenadores del mundo. Michael Chandler habló recientemente y tocó una variedad de temas, incluidos los posibles enfrentamientos contra sus compañeros de peso ligero Conor McGregor y Tony Ferguson. Según el ex campeón de Bellator, ambos son combates emocionantes. Sin embargo, opinó que Ferguson presenta un desafío más difícil que el irlandés debido a su imprevisibilidad y cardio. Creo que Tony podría ser un rompecabezas más difícil de resolver solo porque es menos predecible. No es que Conor sea predecible, es un atleta fenomenal. Pero lo que ves con Conor es muchas veces lo que obtienes y es un rompecabezas difícil de resolver, pero una vez que lo haces, es mucho más predecible. Creo que Tony solo trae un poco de incertidumbre en todo momento. Además, su cardio nunca se acaba. Iron agregó que aunque una pelea con McGregor sería súper emocionante, Ferguson trae locura a la mesa. Sabes que también me emociona porque ese es el tipo de peleas y odio sentarme aquí y actuar como si pelear contra Conor no me mantendría despierto una noche. Obviamente eso lo haría, pero hay algo sobre la locura de Tony. Chandler tuvo un gran comienzo en su carrera en la UFC. No quedó Dan Hooker en su debut promocional en el UFC 257. Sin embargo, sus siguientes dos peleas no fueron exitosas. Michael luchó contra Charles Oliveira por el cinturón de peso ligero en el UFC 262. A pesar de que casi detuvo a Oliveira en un momento, sufrió una derrota. Michael Chandler luego peleó contra Justin Getchy en el UFC 268. Fue una pelea de ida y vuelta y la decisión fue a favor de Getchy después de una guerra de tres asaltos. Por otra parte, Tony Ferguson se encuentra actualmente en una racha de tres derrotas. Justin Getchy puso fin a la racha de 12 victorias consecutivas de Ferguson con una victoria por knockout técnico en el UFC 249. Charles Oliveira obtuvo una decisión dominante contra el ex campeón interino en el UFC 256 y Benildarius también derrotó a Ferguson de manera convincente en el UFC 262. A los 38 años, muchos creen que Ferguson está de préstamo en una cima a la dilución de peso ligero. Sin embargo, el Kukui todavía ocupa el respetable puesto número 7 en la categoría de peso. Según los informes, Michael Chandler versus Tony Ferguson está siendo el objetivo del UFC 274. Sin embargo, todavía no ha habido un anuncio oficial. Déjanos comentarios qué opinas de las declaraciones de Michael Chandler sobre Tony Ferguson. Hasta acá este video y nos encontraremos en una próxima entrega.